boca peru bien delicacies y ahora estamos haciendo nuestras deliciosas empanadas desde cero nosotros hacemos la masa con los mejores ingredientes que hay acá en boca ratón en florida desde cero no compramos no compramos la masa lo hacemos y es alucinante la masa es exquisita ahora la voy a aplanar ya está en la forma con mi papel film lo saco y ahora vamos o bueno que vamos yo lo voy a hacer lo estoy sacando para ponerle el relleno está acá el relleno hecho con pollo deshilachado con pimienta y el ají amarillo peruano y pasitas delicioso en verdad es deliciosísimo deliciosísimos una locura bueno un pecito de huevo pondría más huevo pero no va a entrar se puede romper la empanada y ahora para pegarlo solo agua nada más a todo el borde eso es agua y luego se jale se cierra que delicia se presiona un poquito nada más y ahora la parte que más nos gusta estas partes que quedan bien crunches y deliciosas que guarda el sabor de la galleta de la empanada que combinado con el relleno es de verdad es increíble es increíble de verdad la receta que estamos haciendo acá que manejamos boca peruina delicacies es una receta auténtica peruana de las mejores restaurantes que puedes probar que tú probarías en pero es increíble es riquísimo te lo recomendamos ¡Hola! Hola, somos de daqueles de por un pollo deliciosa y ahora mi madre me encanta la empanada vas con eggs y ahora el canto de panadas se sienten muy brillos cuando se está en el viento y luego cuando se pita las empanadas y al pesto cuando se está listo, lo está listo ¡Ay, están! ¡Están deliciosas! ¡Ay, están deliciosos, doraditos! Y riquísimas. Ahorita las voy a partir para que las vean. De verdad, si sintieran el aroma, es alucinante el sabor. El sabor, el aroma, todo. ¡El horno a quien le pende! No, están riquísimas. Recién se hornearon, hoy en la mañana. Es un pedido. Esta es una caja de empanadas por seis. Voy a partir la empanada para que la vean. Está riquísima. Y así está, rellenita. ¡Ese está relleno! Muy, 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 muy rica. Huele muy delicioso. Deliciosa. Mini empanadas. Esta es una docena de mini empanadas. Esa está relleno. Y LAUGHTER ¡Y vai! No lo sigamos. ¡Que has liマy Consir!